Tal vez, y no estoy justificando absolutamente nada, es que no existen garantías para el debido proceso para opositores. Es un hecho que a los opositores de una vez los meten a la cárcel, los meten presos, los acusan sin ningún tipo de proceso y seguramente debe estar pensando eso el que está siendo investigado ahora. El debido proceso no existe para los opositores y somos testigos obviamente aquí que el movimiento socialismo beneficia siempre a sus correligionarios. ¿El mismo? ¿Creen que los estamos ayudando a fugarse o qué? No creo. No tengo ni idea y no podría yo tener algún tipo de justificación para hacerlo. En todo caso, el que se quiere fugar es responsabilidad propia. La Fiscalía tal vez estaba haciendo los procedimientos que correspondan, hay un mandamiento de aprehensión hasta donde entiendo y obviamente que sigue siendo el trabajo de la Policía y la Fiscalía el poder esclarecer todos los hechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!